El equilibrio, como en la vida en general, se vuelve fundamental para que la sustentabilidad de frutos y podamos lograr un ambiente y un bienestar saludable. Estar al aire libre y bajo los rayos del sol es lo único que necesita Carolina para cocinar. Esta nueva alternativa te permite preparar algo para comer en casi cualquier lugar y siempre abastecido por energía renovable, que en este caso es el sol. Desde la fábrica en Valentín Alcina, Buenos Aires, vamos a ver cómo se construye una cocina solar absolutamente transportable y obviamente vamos a ver si podemos cocinar algo, alguito. Buenas, ¿qué se quedó? ¿Cómo estás Jason? Bienvenido. Gracias. ¿Esto es el punto cero donde comienza la cocina portátil, la cocina solar? Exacto, es donde obtenemos las piezas de aluminio fundidas. Hay dos procesos, nosotros las diseñamos para producir a escala. Empezamos con lotes más chicos fundidos en tierra y a medida que vamos escalando pasamos al proceso de fundición en coquillas. Todo esto surge de un viaje al norte en el 2010 y me encontraba con situaciones y personas que, de hecho, me inspiraron, que no conseguían leña y tardaban siete horas por día en conseguir leña. Y cuando yo planteo, ¿por qué no usan una cocina solar? Una de las mujeres, Sarita, me dice, sí, doña, yo quise comprar una, pero que me la traigan al medio de la montaña en el camino de Ripio me cobran el triple de lo que sale de la cocina. Porque son todas estructuras de hierro, soldadas pesadísimas que no las pueden mover. Entonces ahí dije, no puede ser, o sea, hay que diseñar un producto que sea portátil, liviano, de aluminio y que lo puedas armar sin herramientas, con acoples rápidos, en diez minutos, una persona, niños, mujeres, ancianos, etc. ¿Y qué te pasó a vos cuando la viste ahí en funcionamiento, en ese paraje, de repente, esa gente usando la cocina solar? Me sigue como moviendo todas las fibras del cuerpo, es mágico. ¿Es más o menos el mismo tiempo de cocción? Sí, es el mismo tiempo. Básicamente es en el foco, que es la base de la cocina, ustedes levantan una temperatura de entre 270 y 350 grados. ¡Fectacular! ¿Y cómo funciona? En la base, en el centro de la parábola, vos ubicás tu recipiente. Con estas manecillas vos apretás el recipiente y lo que tenés que hacer es, ahí podés ver, eso es el reloj solar, que funciona muy simple. Vos tenés que acomodar la cocina en dos direcciones, en este movimiento y en este movimiento, simplemente para lograr que no tengas ninguna sombra arrojada ahí. Y ahí está mi foco. Cuando vos la tenés en foco, cocinás de maravilla. Si quisieras bajar la temperatura, de hecho, la corres un poco y vas bajando. Es livianita aparte, ¿o no? Súper liviana, mirá. Mirá, eso es bueno. Y si la probamos, vamos a buscar el sol. Y ahora los chicos abren el techo corredizo y se hace la luz. Uy, te digo que te mata esto, ¿eh? Tremendo. Poné, poné la mano. Ajá. ¿Querés broncearte? Sí, esto te broncea, ¿no? Si no tenés señal de celular, también todo. También. Bueno, escuchan, ¿qué vas a preparar? Hagamos un huevo frito. Bueno, ya. Recuerden que esto se abre. Perfecto, ahí. Lo ubicamos en el centro. Lo primero que tienen que tener en cuenta cuando van a usar una cocina solar es que todos los recipientes tienen que ser oscuros. Si tocas, la cocina no quema, está fría, porque los rayos que les llegan los rebota, los refleja y van al centro de la cocina. Pero el recipiente, si fuera espejado, también perderíamos toda esa radiación solar, que es lo que necesitamos de fuerza para poder cocinar. ¿Vas a ver cómo va saliendo? Bueno, ya está saliendo un humito, ¿eh? En casa yo lo muevo, pero porque me gusta más grande. Ustedes lo pueden dejar directamente, pero... Bueno, ya está para servir, ¿tenés? A ver. El famoso huevo solar. El primer huevo solar de tu vida. Vamos a probar. Perfecto. Vos seguís contame cuando me quedé, yo me como todo el huevo. Dale. Había hambre, me parece. Bueno, comprobado que con el sol se puede cocinar, que queda rico. Efectivamente. Que el sol funciona. ¡Vamos! Claro, ¿qué te gustaría que pase en un futuro cercano? ¿Qué te imaginas? La cocina solar es una herramienta, digamos, que les puede llegar a cambiar la vida. Y llegar también a gente que cada vez, por suerte, estamos como tomando más conciencia y empezamos a incorporar estos métodos y hábitos de consumo mucho más sustentables, saludables y que nos permiten además incluso como mejorar nuestra calidad de vida. Te felicito. Gracias, muchas gracias. Y bueno, ojalá que sí. De eso se trata que un proyecto tenga impacto social, que un montón de gente de repente tenga acceso a algo tan elemental como a una cocina. Mejorar la calidad de vida también es incorporar hábitos más sustentables.